El trabajo que realizan los facilitadores judiciales en las comunidades de la región Brunca es muy importante, en esa intención de resolver la mayor cantidad de situaciones posibles sin llegar a los tribunales de justicia. Esta labor tuvo que sortear las complicaciones que trajo la pandemia. Entonces, ¿qué balance hemos tenido? Pues bueno, para este 2020, lo que llamamos 2021, pues ha sido muy negativo. Pues en el sentido de que, como les explicaba, tal vez se han visto como un poco desmotivados y a la vez descontinuados el acercamiento con ellos. No obstante, ya con la variación de las medidas sanitarias y tal vez ir retomando, como ya lo quien dice, la normalidad dentro de nuestras vidas, pues ha ido tratando de parte del despacho ir a hacer, se hicieron unas giras en casi casi todos los sectores a fin de entregarles materiales a cada uno de ellos, igual a tener ese acercamiento, dialogar, conversar, ver cómo han estado, cómo les ha ido y cómo está todo por las comunidades y demás. Una de las capacitaciones que se logró hacer en 2021 y que dejó muy buenas sensaciones fue con el personal de Senasa. También se hicieron otro tipo de capacitaciones, unas presenciales y otras pues se les brindó virtuales, dentro de las presenciales. Se contó con una capacitación por el personal de Senasa y a la vez también de la oficina de la Casa de la Justicia, en la cual pues cada uno de ellos también les brindaron sus respectivos materiales de apoyo para que también fueran a divulgar a cada uno de ellos a sus comunidades las experiencias y conocimientos adquiridos por cada una de estas entidades. Pues ahora como lo hemos visto, la Casa de la Justicia es una oficina nueva que existe en nuestro cantón, en ello pues viene como ser un poco parte a socio de lo que realizan las personas facilitadoras judiciales y a la vez les puede servir de apoyo a estas personas. ¿Cuál es la situación más recurrente que enfrentan los facilitadores judiciales en nuestro cantón? Lo más usual o común que se tienden o lo que las consultas que ellos dan es como problemas vecinales, a veces tanto de las mismas familias de ellos, tal vez en algunas ocasiones o ya más que todo si es como un problema vecinal, ya sea por alguna cuestión de linderos, aguas, cuestiones de esas que tal vez, como le explicaba, pueden ser solucionables en ese momento por parte de ellos pero por algún desconocimiento, como le explicaba, o porque tal vez la persona no quiere ir a exponerle a ese problema o esa situación a un vecino que es conocido y tal vez le da vergüenza o no sepa que existe ese problema o más detalles de fondo sobre la situación como tal de la discusión y pues entonces prefieren acudir a nuestra vía judicial pero si es importante indicar a las comunidades donde existe la persona o las facilitadoras judiciales que estas personas pues dentro de los principios que se les ha inculcado y parte de el ser este facilitador o facilitadora judicial es que debemos mantener un principio de confidencialidad y discricionalidad de las situaciones o que se les están poniendo a conocimiento de ellos. Las giras a las comunidades es uno de los propósitos para el 2022. En espera de que las circunstancias de la pandemia y medidas sanitarias pues puedan ir variando poco a poco, la intención es ir retomando ya nuevamente las giras, ir a visitar a cada una de estas comunidades en la medida de lo posible, tratar de hacer un aforo de personas en la comunidad para que cada vez irles dando como ese apoyo a las personas facilitadoras judiciales, darles ese respaldo y que también tengan como ese acuerpamiento de parte del Poder Judicial como tal porque muchas veces de ellos tal vez en ocasiones se han sentido como que solitarios, solitarias o abandonados porque a veces tal vez por cuestiones laborales de la misma oficina y demás es un poquito complicado tal vez atender alguna, ir a hacer una gira a tal vez comunidades. La idea de los encargados es que los facilitadores judiciales puedan acceder a capacitaciones. Igual tratar de buscar nuevas capacitaciones por otros organismos o entes estatales que quieran participar y quieran brindar también alguna capacitación, pues bienvenido sea, nosotros estamos normalmente de igual manera a tener ese enlace con cada una de las entidades estatales que deseen participar para brindarles algún material de apoyo a cada uno de ellos, porque muchas veces como se hizo el desenlace y fue algo que de las experiencias que ellos nos contaron, pues les pareció muy bonita la capacitación que se les brindó y que fue muy importante para ellos. Los facilitadores judiciales tienen un valor importante dentro de la resolución de conflictos en las comunidades.